En una carretilla fue dejado el cuerpo de un hombre en el cruce de las calles San Carlos y Galean en la colonia Villas del Ixtépete en Zapopan. La víctima estaba atada de manos, presentaba huellas de violencia y le fue cortada la oreja izquierda. De acuerdo con los policías municipales, el hombre tenía entre 45 y 50 años de edad. A un empleado de un despacho jurídico lo despojaron de 300 mil pesos. El dinero lo había retirado de la sucursal bancaria de la avenida Providencia y Américas. Los asaltantes a bordo de una moto lo siguen y al llegar a Bedules y Avenida México, ahí en la colonia Los Pinos, le quitan la fuerte suma de dinero. El trabajador del bufete jurídico solo presentó crisis nerviosa debido a que lo encañonaron. Dos canes localizaron extremidades en un canal de la colonia Lomas de la Soledad en Tonalá. Los hechos sucedieron en Federico Medrano y Avenida del Arroyo. Al lugar llegaron peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y de la Fiscalía del Estado para hacer la búsqueda de los restos humanos. Familiares del agente del Ministerio Público desaparecido desde el pasado domingo en el municipio de El Salto rechazan que el cuerpo hallado en Periférico Oriente corresponda a José de Jesús Rangel Dávila. Aclaran que él no llevaba el uniforme de la Fiscalía General de la República, ni siquiera en la cajuela de su auto. Las investigaciones continúan para dar con su paradero. El Samarta Gutiérrez, Meganoticias.